La Policía Nacional capturó a Armando Villegas, a Iván Aroca y a dos menores de 17 años, quienes al parecer habían participado en el hurto de una bicicleta en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar. En días anteriores, en la vía que conduce de la ciudad de Valledupar al corregimiento de Vadillo, se nos presenta un hecho delictivo, donde inmediatamente salen a la vía unos individuos y intimidan a un deportista de la ciudad, al cual hurtan los elementos como la bicicleta, el celular y elementos con los cuales él estaba practicando su deporte. Inmediatamente, gracias a la oportuna reacción de nuestros ciudadanos, los cuales nos brindan la información en tiempo real, pudimos reaccionar con nuestro cuadrante vial, con nuestra patrulla que se encuentra en Vadillo y la misma que está protegiendo a nuestros turistas, se pudo lograr la captura de dos individuos y dos aprehensiones de dos menores, los cuales se dañó en su poder un arma de fuego, un arma traumática y un arma cortopunzante. Así mismo se logró la incautación de un vehículo en el cual utilizaban para hacer el monitoreo y seguimiento a nuestros deportistas para poderle cometer este hecho punible. Esas personas, los adultos y los menores fueron pues autoridades competentes, los cuales dictaron medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.